Dale, acá está la habitación Por favor Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar la estrella de Sofa Que tenemos el campo acá Al frente, con las máquinas nuevas Cualquier cosa ya lo saco yo O alguno Que no tenga tanto lag, porque acá va a haber mucho El lag es mejor No tengo Dos peores Bueno, no sé, el cual tiene que andar bien Eh El 77 Debería sacar primero No, no, ya lo saco con algún tractor Ahora voy a sacar el 8R porque después Tengo que sacar el Pawn Sácalo con el 8R Pero sale el Pawn No, no sale No, no sale Espera a que saque esto Saco Pawni No, no, ya lo saco yo No le toque el Pawni que se enoja No le toque el Pawni Dure todo Ahí está Si No, no, dale Voy a 60 de pin Lo puedo sacar Ya lo saco yo Deja el Pawni ahí Ahí me deja sacar el Pawni, Emi ¿Qué? No se le han pisado Está blando el Tour Run de Navidad, eh ¿Y qué retráctor vamos a usar? El 77 El 77 Ese va a ir con la tolva Con la tolva roja La Akron Hay que sacar el 78 para atrás Barralo un poco ¿Vas a sacar la tolva? Si Emi lo paró Emi lo paró Vale, voy a hacer una cosa Dale, hasta que no haga pum, no frenes Despacito estoy Porque va a tener lag Si Dale, dale, dale Dale, dale No, pero era para atrás querido No doble Pero envi... ¿Vos dejame hacerlo a mi? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Toby? ¿Tú tienes que dejar el tractor en medio? ¿Cómo lo dejas en medio? ¿Tú tienes que dejar el tractor en medio camino? ¿Cómo lo dejas en medio? Ah bueno, pensé que tenías que sacar yo la tolva Y después lo metí a donde estaba Pues dije que quisiera parar atrás y listo Buenísimo Sácame ese tractor, vale, de ahí Ahí es la puerta vos, Taffel Tobi Ahí es la puerta Mira, aquí hay una puerta Se me enganchó la roja, no? Sí, no hay otra ¿Cómo está la verde que tiene delante? Oh, gel SQL Active el parabrisas El limpia parabrisas Uh, ahí va más rápido Hay que irme botando aquí Hay que ser curioso ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, no No me tolva acá Cuidado Vale ¿Por qué no? Me engancho la presencia No, no, si vamos a trillar acá al frente Ah No sé si falta Está buscando conexión con alguna antena ¿Qué? ¿Tu micrófono está buscando conexión con alguna antena? No, está buscando conexión con la luna Cuando saldrá y detener la luna Uy, ya se arranca el bicho Podría salir el vale ahí derecho Y después salir el Tommy Uy, se arranca ahora el bicho Uy, espera Estaba acelerado Dale, dale, sácala Despacito nomás Despacito, por un acelerado ¿Estás hablando con el conductor? Más... Más sofisticado de... ... de... ... de... Bueno, hagan una cosa Vale, ahí tenés una plataforma al lado Vos Tommy la tenés allá al frente Vayan a enganchar Y... vayan empezando nomás Yo voy a guardar esto Yo voy a guardar esto Y... Vale, seguime Ahí voy Vamos, baja el desparramador Le saca baja No, 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 no Parece que lo deja un poquito más Ahí está Es que anda ahí al guapo que me deja la disculpe謝謝 Ya, ve también si me lo veo con la disculpe Ah, vale. Tienes que apretar la X en la plataforma y no la toques más. Va a levantar pedazos de tierra acá. En esta está a mí. Ah, está. Se me lavió todo y estoy a 5 cupes. Sí, yo también. No sé qué está pasando acá. Hay algún mod entonces, hay que ver cuál es, hay algún mod que... Que está haciendo mal. Está haciendo dar lag. No creo. Bueno, ¿dónde está el Toby? Ah, allá está. Yo no estoy haciendo nada, solo a la persona que te va a dar en todo. ¿Qué tipo ahí lo pido acá? Vamos a poner 12 metros. El automático no es positivo en esto. Bueno, estéticamente... Empeza nomás. Sí. Sí. Levanten un poquito el molineta después. Eso. Ahí está. Ahí se me... 0 En la habitación toda. Saldes el truco. Era otro habitante. Pero, como si fuera algo acá. En la grabación pasada Cuando trajimos las máquinas Hubo mucho lag Es algún modo acá que está Que está haciendo lag ¿Van bien? Sí Sí, pero con el de cerveza no Está sucio la mionca Fíjese cuánto rinde No iba a rendir mucho Por los datos que vi Ahí lo vuelvo a ver 2.000 kilos Sí, 113.000 kilos ¿Quién es rinde? ¿26 kilómetros? Sí, creo que 26 rinde 120.000 A mí me sale que va a rendir 26 toneladas Igual para hacer una soja Está bien Sí, pero 29 Yo apunto más Es de buena variedad ¿Qué tal viña, papi? ¿Qué tal viña, papi? ¿Quién es una tortuga? ¿Quién es una tortuga, boludo? ¿Quién es una tortuga? ¿Pero vos sabés que me parece eso? A rendirse dicho Porque, mira Ponele allá de usted como le anda Y recién me acabo de tirar como un pequeño lag ahí, pero si no me ando bien Yo no tengo puesto los FPS, así que... No, pero si no está cuando vos lo usás es todo laggeado Eso es lo que me refiero ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cuánto tenés, Tommy? ¿El porcentaje? 70 ¿Y vos, vale? 45 Epa, te arrancó mal Fijate que ahí... Bueno, no importa si le metes derecho Después volé Chicos, la música... Silenciar el micrófono... Epa... Epa... Descargá, te descargo de así porque no me va a decir cómo te he hecho chorro ¿Qué te he hecho el chorro? Acordate que después nos están mirando gente Y van a decir, eh, cómo se van a tratar de decir, chicos, no les cabe una ¿Quieres ver si tomas mate como un video conmigo? Bueno... André, te mando saludos... Sí, muy bien... Te queremos... Te estamos pegando arriba de la castellita con la juicio por... Lo voy a ver... Uh, tengo las balizas puestas... Los FPS y vuelven las dos ladrones... Uy, saca los dos... Yo no hago posse de tráxicos que me le hagué a todos... Hay algo que anda mal que no anda bien... Hay algo que anda mal que no anda bien... No, hay algo que está mal... Algo anda mal que no anda bien... Cárgame, padre... Ah, sí... Preta no más... ¿Cuánto tenías ahí? 98 Ah, bueno... A plenar... Ah, una aclaración ahí a la gente que está viendo esto... Este pedazo lo agrandé... Porque era una parte del campo que teníamos comprada... La parte del terreno... Pero... Sí, dice aquel, vos haces como un mech, no jugás... Pero... Acá había... Acá había pasto... Así que... Ahí me coa roto a mí... ¡Hola! ¡Ey! ¡Uy! ¡Mapá! Cuántame... Cuántame... Que tan padre... Mirá... Yo me meto acá por dentro... Y vení descargando como vale... Este truco... Uy, para acá me ciclaba... Uy, para acá me ciclaba... Che... No... ¿Vale mucho? Para que acá me tendría que correr yo, eh... Hace para atrás, vale... No, me meto yo acá por el medio... Mirá... Esta técnica la vi... Uuuu... 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 Estoy... Estoy laggeado... Totalmente muy laggeado... No sé por qué... Hay algo acá que... No... Juegense los Mcdon... ¿Eh? No, no... Pero yo... Miráme dónde... Bajate, vale... Cuando te pase eso... Perdón... Vos no eras, vale... A vos te anda bien, ¿no? Sí, a mí me anda bien... Ahora... Pero mirá dónde estoy yo... Estoy cerca de la tienda... Y todavía voy laggeado... ¿Por qué estás allá? Sí, está bien... Porque me viene acá y se tiene ni el lagge... Y no me puede mover tampoco... Qué inteligente el Tama de su parte, eh... ¿Viste? Cosa de loco... ¿Vos cuánto te dan, Vale? Sí, es... ¿Sened un 29? Ok... Uala, que se atacó... Sí... Ha... Qué ha... Tienen que cantar muy bien... No... 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 No, no... 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 ¿Puede que cantar muy bien... No... Pua, sentí el ruido del Pauly, es el de Ato Que pedazo de máquina bolude Como me caga de gusto este Pauly Que pedazo de caca Dejá a Toby, ya toleo yo, no te da drama Ya trabajo yo Igual te entra el tiro ahora dentro Si, me entra, lo tengo para rato Debería para entrar y descarga Voy a apretar el cambio ahora Apretar el cambio ahora, yo tengo cuando se abre el cambio Vamos a ver Yo tengo cuando se abre el cambio Ah, la manera que me descargo lo vale, gracias padre Si, si, si murió Uyy, porque se me laveo así Para mí son los McDon Porque en el otro mapa cuando estabamos trillando Ese día que pasó, todo eso de lag Arranco? Estamos con los mcgones, si vos te fijas bien Siempre entender gente que hay lag y hasta que no sepamos cuál es el error, vamos a tener lag Es algún mod, seguramente Lleguemos a la punta y desenganchemos los mcgones No, después lo probamos, después lo probamos fuera de grabación ¿Alguno en capaz apretó la X y al no estar el coso capaz se laga por eso? ¿Qué? Creo que sí Pero ya le apretamos la X, si vos le entregas, le apretas la X Uy, la puta madre, apreté la X ¿Viste chile, mi boludo? ¿Dónde hay algo avanzado? Pueden ser los mcgones, vos sabés Me acerco a ustedes y se me lagué un poquito Yo no puedo ir directamente No puedo estar en el momento No hay aún Si yo tenés la punta, me voy a la niñez Una pregunta No estoy en la puerta No hay algo ¿Puedo estar en la puerta? No probablemente Oh, se reclava, boludo. Se reclava acá. Sí. Lo acabamos de comprar y ya son un problema. Qué bárbaro. Lo mejor es esta versión, esta versión no falla. Yo tengo una que mira, vos te pones acá al lado del embocador y mira cómo está la sopa. Que ve re feo. Pero no tendrá algo que ver eso que le sacas de la rueda y la lanza vos? No, no tiene nada que ver. Si tiene el otro mapa, tenés la rueda y la lanza y anda vivo. Y por eso, no puede ser. Que lo siento. Mira el mapa. Oh, le puso el freno a mano al Pawnee. Qué lindo que está. Lo saco con el fototurri, lo saco con el fototurri. Yo saqué una antes del mail-up. Ahí, ahí. Qué caño fierro que le han puesto. Vale, vale, vale. Eh, está durmiendo. No, ¿por qué? Frena y desengacha y hace para atrás. Ahí está. Mira, son los McDon. ¿Por qué? Mira, vení a ver. Acercate acá. Me anda bien. Me anda bien. Me dejo de dar la... Me anda bien. Y bueno, pero ahora no tenemos plataformas nuevas. Eh, no. Ahí vengo. Me voy al baño. Y después seguimos hablando que puedo hacer audio que puedo hacer una solución para después. Pero más tarde. Sí. Pero para, eh... Bueno. Sí. Dejame. Ponele el GPS, Tommy. Desengacha. ¿Qué pasa con el GPS? Y pone el GPS y anda al baño. ¿Sí? No deja la máquina parada. ¿Qué pasa con el GPS? ¿Qué pasa con el GPS? ¿Qué pasa con el GPS? Sí. Son los McDon entonces. Ya para la próxima la vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que hacer inversión nueva. Yo no sé la... Yo no sé la... Yo no sé la... ¿Qué? Los del juego son de 45 pies. Sí, son muy grandes. Para estas máquinas son grandes. Sí, sí. También tiene 45 piezas, ¿no? 40. 40. 40. 40. Vigila, señor. No hay drama. Después en la próxima la vamos a cambiar. Vale, estoy dejando eso. Bueno, yo en. Uh, tengo... Voy a grabar, le tengo que pasar a vos. Y... Porque yo tengo... Tengo... Yo en Tommy vamos a recorrer con las pisadas y eso. Tengo que pasar por ahí. Y... ¿Qué va? ¿Qué va? Yo te concio... Yo te concio... Yo... Garantía del... ¿Qué pasó, Tommy? Eh, porque estoy casi lleno, ¿no? Ah, bueno. Estamos más distancia. Porque si no me... Me queda todo el... Yo te concio... Garantía del McDon, ¿crees? Quiere que ponga un poquito más de espacio a 7 ahí y va a estar dando bien. Mirá vos, justo cuando se cortó el chorro. Uh, anda muy clavado, muy clavado. Che, me voy a descargar que no tengo más... ¿Vos cuánto tenés, Vale? 70. 9.000 kilos. Descárgame un poco ahí y... Me entro en 7 acá. No sé, no me acuerdo cuánto tenía esto. 38.000. No, no, pero mételo hasta allá. Ahí voy. Sí. Si es que llega. Sí, llega. Vos acá podrías pegar la vuelta a Tommy y encargar allá a lo largo. O cortás por acá, no sé. Corto ahí para que el pedazo de la laguna le quede, Vale. Bueno. Yo voy a la laguna y después voy para el lado de Tommy. Dale. Descárgame acá y estamos. Ah, yo te tengo que descargar? No, no, lo vale. No te quiero. ¡Adiós! ¿Está? Sí ¿Por qué he saltado con eso el coleado? ¿Saltó con cualquiera? ¡Así siento! ¡No! ¿Pero vamos a una mudadora en tu casa? ¿Qué es lo que...? ¿Puedes tole a Tobí? ¿Puedes tole a Tobí? ¿Puedes tole a Tobí? Sí Emi, decime si... ¿No era el tucho? ¿Lo harán? No ¿No era que le han dado un tubo a suel? Sí Sí ¿Cuándo no tenían McDon? Che, 37 toneladas estoy llegando, bro Ya trabajo yo, Tobí, no te adoramos Sí Si es que se la van calpado 37, 120 caballos Amigo, cómo se movían Uhhh, chabón Es imposible así Olvidate que se van los McDon, eh No, aún va a notar ¡No! ¡Iba a ser lo período! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.